En el video de hoy nos encontramos en un solo bloque de bioma Aunque hay muchos bloques de biomas y cada uno da cosas diferentes ¿Conseguiremos encontrar el OneBlock secreto? Deja tu like y suscríbete para descubrirlo ¡Trolero! ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Por qué hemos aparecido en un lugar donde nunca yo jamás había estado? Sí, claro que sí, aquí estábamos Está en mi casa, no No, 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 no es mi casa, ¿dónde estamos? ¡Oh! ¡Aquí hay un cartel! ¡Un bloque de biomas! ¿Cómo? ¿Cómo? Para salir de estas islas deberéis descubrir el OneBlock secreto ¿Cómo? ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡Aquí hay el bloque este del que hablan el OneBlock! A ver, ¿qué pasa? ¡Eh, ya hemos encontrado OneBlock secreto! ¡Hala! ¡Mado hierro! ¡Eh, qué ha dado! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Eh, da piedra! ¡Qué triste ha sido esto, la verdad! ¡Oye! ¡Oh no! ¡Más hierro, más hierro, más hierro! ¡Carbón! Vale, aquí vamos a poder conseguir lo suficiente como para poder ir al resto de islas Supongo que en las otras islas habrá más bloques ¡Ay, comida me ha dado! ¡Qué bien hecho! ¡Ahí! ¡Tengo zanahorias! A mí me está dando arcilla ¿Para qué quiero arcilla? Si es que yo no quiero arcilla para nada en absoluto ¡Venga, venga, venga! ¿Podemos ir a otro sitio? Es que hay un montón de islas, fíjate Ahí hay una isla de desierto Allí hay un bioma de setas Allí hay un bioma de madera normal Bueno, madera de abeto, ¿no es? Ahí hay un bioma de hielo Y detrás un bioma de agua ¡Hola! Y un bioma... ¡Es que hay muchos biomas! ¡Hala! Y allí detrás está el bioma de lente ¡Trolero! ¿Qué dices? Hay que ir ahí, ¿no? Hay que matar al dragón Igual ahí matando al dragón Está el último one block secreto Ay, 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 vale, 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 vale Pues habrá que empezar a pillar un montón de cosas ¿Qué? ¡Se ha elevado! ¿Por qué se eleva el one block ahora de repente? No tiene ningún sentido Eso es que han pasado a un nivel mayor, ¿o qué? No entiendo nada No creo, no Así ahora da remolachas Ya, la verdad es que no ha mejorado ¡Hala, una oveja! ¡Eh, se ha vuelto! Oye, como se eleve más no llegamos ¡Sí! ¡Oh! ¡Un puerquillo! Vaya cabezón Es que es igual que tú, ¿eh? Hoy digo... ¿Qué? ¡Oh! ¡Un bloque de agua! ¡Y un pollo encima! Bájate ahí Oye, respeta al pollo Ha bajado, ha bajado Oye, espero que no siga subiendo el bloque este, la verdad Vale, trolero Creo que ya tenemos lo suficiente como para ir a otra isla ¿A cuál te apetece ir? Eh... No sé, no sé Elige tú, te voy nervioso Pues venga, vamos al desierto Vale, vale, vale Hemos llegado al desierto Hemos llegado al templo Madre mía, esto es enorme ¡Cuidado, hay un clapper! ¡Hay un creeper! Cuidadísimo Pera, pera, pera Explota ahí, por favor Hay otro Vale, ahí se quedan De ahí no se van a mover, trolero Toma Vaya pedazo de explosión ¡He encontrado el bloque secreto del desierto! Es verdad que la gente está aquí, es verdad Se ha visto Pícalo, pícalo ¡Trolero, te ha salido diamante! ¡Sí, está chetado! ¡Hola! Vale, puedes Toma, haz un horno Con esto Y con la piedra que tú tengas Haz un horno Vamos a fundir hierro Y vamos a picar este rico diamante Con esto podremos hacer muchísimo Oye ¿Dónde crees que estará el bloque Que nos dará perlas de Ender? No tengo ni idea, tío ¿Estás en el del... En el del Nether? ¿Habrá una isla del Nether Con un solo bloque de Nether? Ah, seguro Ay, no me lo puedo creer Venga, 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 vale Me ha dado caña... Me ha dado, está dando cactus Pero yo cactus no quiero No sirve nada esto, eh O sea, me está dando, mira, arbusto muerto Me ha dado grava Semillas Un poco de arena Pon hierro aquí Voy, 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 voy Ahí está Necesitamos un sitio Donde nos den comida Creo que es importante eso, eh Porque el... ¡No! Ayuda O sea, que te ha hecho caso, eh ¿Qué viene otra vez? Tonto, tonto, quédate ahí, tonto Oye, pero... Pero te está haciendo un poco de caso No mucho, eh, tampoco Pero... Ya verás, ya verás Pero el tiempo es suficiente Para que me pueda hacer una espada Un momento Esto por aquí así Esto aquí así Perfecto ¿Se ha muerto? No, no, no ¡Y muere! ¡Inútil! ¡Más diamantes! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué diamante! ¡Qué diamante! ¡Qué diamante! Estoy rompiendo con la espada Igual no debería hacerlo Tengo ocho diamantes ahora mismo, eh ¡Hola, tonto, tonto, tonto! Tonto, 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 tonto Vale Voy a poner aquí los diamantes Para antes de irnos Picarlo todo Ahí está Chill Vale, vale Pica, 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 pica Tonto, tonto Se me hacía falta matarla, eh ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! Vaya ¡Qué tonto, qué tonto! ¡Qué tonto, macho! ¡Qué tonto, macho! Vale, me puedo hacer ya un pico de hierro Perfecto, estupendo Esto así, esto así Y diamantito ¿Igual hay algún bioma en el que dan más diamantes que aquí? En el bioma de los diamantes Pero hay un bioma de diamantes, trolero No sé, me lo acabo de inventar Pero ¿por qué te inventas las cosas? No inventas, no inventas Vale Tengo ocho diamantes Y con esto me voy ¿Qué? Tengo más Ah, pues ponlos, 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 los pico ¡Ah! Me he enganchado Vale, vale, lo pico Lo pico Y lo pico ¡Vale, trolero! Vámonos a otra isla ¡Eh! Lo pico, lo pico también Lo pico también ¡Vale, trolero! Vámonos a otra isla Que aquí ya hemos hecho mucho ¡Let's go! Vale, vale, vale ¿Aquí qué hay? Mira, hay un portal del Nether aquí Por lo que sea ¡Ahí va! Por lo que sea Vale, hay que buscar el bloque secreto Aquí vivía alguien Hay que tener cuidado ¿Mi abuela? Probablemente tu abuela viviese aquí Hay que buscar el bloque secreto, trolero, aquí No sé qué bloque habrá Aquí no parece Eh, creo que no hay, ¿eh? ¿Cómo no? Aún justo en el Nether ¿Tú crees? Igual esta es la isla del Nether ¡La isla del Nether! Vale, sí, es que no aparece No encuentro yo ni... ¡Vale! ¡Vos, corre! Vamos al Nether Entramos de una De una, 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 de una No, entro yo al primero ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Blu, blu, blu! ¡No, no, 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 no! Me fui Vale, aquí estamos ¡Ala, qué guapo! ¡Ay, que aquí también hay islas ¡Hala, chaval! Vale, vale Mira, ahí veo el bloque 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 Está ahí Hay que subir ahí Vale, vale Subimos, subimos Eh, voy a usar esto Subimos, subimos Torero, subimos Con tablones de abeto Subimos, subimos Vale, lo tengo, ¿eh? Voy a abrirlo A ver qué hace Y... ¡Town! ¡Oh! Vale, da bloques, claro Da bloques de Nether, ¿no? Es lógico y normal No sé qué es No sé qué esperabas Pero esto era De la ojos de End Es que necesitamos Eh, ojos de, de, de Coso Puedo picar más rápido Oye, ¿por qué te has caído? ¿Por qué estás ahí? ¡Ah! 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 ¡Hala! O bueno, mal Escucha Lo he pasado mal, ¿eh? ¡Que viene un puerco! ¡Hala! ¡Un puerco! Pues... Ha estado bien eso, eh No ha estado mal del todo eso, eh Yo no se lo recomiendo a nadie eso Que ha pasado aquí Solo te van a disparar ¿Cómo? Te van a disparar ahí No sé si lo estás viendo ¿Quién, quién? Eh, hay ahí unos... ¡Hola! Oye, no, no ¡Hala! Perdón Oye, no, no No me gusta mucho este sitio, eh Pues mira lo que ha dado ¿Qué? ¿Qué dices? Oye, eso está chetao, eh Pero yo lo que quiero es Ojos de Ender Eh... Y claro, esto aquí no No me lo están dando Así que tolero de ver Creo que vamos a irnos de aquí, eh Ah, pues ¡Waterdrop! No, aquí... Eh, Nether Iba a hacerlo, pero es que se me ha olvidado Que era el Nether ¡Trolero, me voy de aquí! Se acabó, estoy harto ¡Chao, pescado! Ahí te quedas Vale, aquí tiene que haber comida Muy a las malas sacamos sopa de estas vaquitas La verdad ¡Hola! A ver, antes de nada Por favor, comidam Eso no es comidam Comidam Eso tampoco es comidam 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 Eso es oro Eso tampoco es comidam Eh, creo que no hay comidam Eh... Oye, este es un bloque del bioma de Zetas Es un poco costra, eh Es un poco XD Es un poco... ¡Ja, ja, lol! Aquí no hay nada, tío No me está gustando Vale, vale, vale ¡Es otro diamante! ¡Mira! ¡Es otro diamante! Lo pico, lo pico, lo pico Vale, necesito tirar cosas Porque tengo un montonazo de movidas innecesarias, sinceramente Pero vamos... Trollero ¿Qué pasa? Esto es lo que yo creo que es Es un bloque de arena Sí es Pues hay que volver al Nether A por macho que... No lo sé En fin Tengo 16 diamantes Vale, eso está muy bien, eh Eso está muy, muy bien ¡Es chuchón, mucho, tío! ¡Mira que hay comida! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Tartas! ¿Dónde te sentaste, trollero? ¿Dónde tú? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vale, entonces voy a hacer una mesa de crafteo Voy a hacerme unos cuantos cuenco Y... ¿Por qué has puesto dos? Bueno, da igual Y me voy a por comida Hola, vaquita ¿Y las vacas? Está muerto Pero si había aquí un montón de vacas Aquí Aquí, mírala Vaquita, vaquita Dame comidita Y ahora me como el estofado de champiñones ¡Qué rico! Like y comenta si no sabías que se podía hacer esto en Minecraft Pues cómo no lo vas a ver O sea, igual hay alguien que no lo sabe ¡Trollero! Vamos a la siguiente isla A ver qué hay por allí Vale, vale Un solo bloque de... ¡Jungla! Aquí está A ver qué da esto Hola Hola Oye, pedazo de panda, ¿eh? No es como enorme Venga, panda Oye, pedazo de... Vale, vale, vale A ver qué más A ver qué más A ver qué más Carbón Va a salir el lorito El bambú El lorito Madera El lorito Carabaza Uy, se elevó Este se eleva como el primero, trolero Vale, lápiz, la azul ¡Un gato! Un ocelote No, es un ocelote Adiós Vale, continuamos Aquí un poco más de madera Aquí hay un poco más de carbón No, trolero Ese tampoco me gusta, ¿eh? Ay, ay Este bloque tampoco me gusta, la verdad Pues nada Nos queda el de agua O elige Hay que ir al... No, vamos al de agua No elijas, elijo yo ¡Vamos para allá! Trolero ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Jotu Pilla aire ¡No veo nada! ¡No veo nada! No veo nada Vale, veo algo No, no veo nada ¡Trolero! ¡Sigue, sigue! Vale, ahí Ha venido a ayudarme un delfín Me muero ¡Sube, sube! Que te estás bajando mucho Vale No, no Es que no veo nada Me acaba de matar un ahogado con un tridente No sé dónde estoy Pero ya no me ahogo por lo que sea ¡Eh! Veo algo, veo algo, veo algo ¡Trolero! ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Aquí dónde? ¡Uy va! Entra ¡Estoy entro! ¡Trolero! Tienes que dar la vuelta ¡Trolero! ¡Estoy dentro! ¡Escúchame! Tienes que dar la vuelta ¡Sigue por ahí! ¡Sigue por ahí! ¡Sigue por ahí! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Abajo! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado! ¡Date la vuelta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Inútil! ¡Para otro lado! Llegó ¡Chico! ¡Qué difícil! Llegar aquí, chaval ¡Qué complicado ha estado! ¡Madre mía! ¡A ver qué hay aquí arriba, Trolero! ¡Subimos rapidito! ¡Triqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Que haya un bloque! ¡Un solo bloque de agua, por favor! ¡Mira! ¡Un solo bloque acuático! Bueno, no sé yo... ¡Pero bueno, vamos a probar! ¡A ver qué da! ¡Ya verás! ¡Como de una costra! ¡Como me salga un cangrejo! Espero que no salga un cangrejo, por favor A ver, de momento, oro Graba De momento, da muchos minerales Aquí pueden dar muchos diamantes, Trolero ¿O no? ¡Sí, sí, sí! ¡200 millones! Yo creo que sí, confía, confía Hazme caso Tú rompe Tú rompe Aquí va a dar muchos diamantes ¡Ala! Muérete, 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 muérete ¡Ya me han venenado! ¡Ya me han venenado! ¡Ya me han venenado, macho! ¡En serio! ¡El diamante! ¡Qué bueno! Vale Tengo cuatro... Me muero Mátalo, mátalo, mátalo ¡Uf, uf, uf! Lo estoy empezando a pasar mal, eh Estoy empezando a pasar mal ¡Ala! ¡Otro ahogado, contriente! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! No lo suelto Ven, mía Hay que intentarlos Al final aquí las gallinas que entran Por las que van saliendo ¡Ala! ¡Ala sube! ¡Eh, agua! ¡Eso te viene bien para el dragón! ¡Ala, un salmón! ¡Venga, tío, vaya! Pues nada, Tolero Creo que aquí hemos conseguido suficientes cosas Yo tengo un montón de diamantes, eh Cuatro Yo tengo un poquito también Mira, voy a ponerlo aquí Tucu, 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 tucu Y lo pico Y tú me andas picando más ahí Toma, pongo más yo Anda, me pones más Perfecto Venga, venga, venga Venga y... Venga, ahí está ¡Ahí está que más diamante! Toma ¡Veinticinco diamantes tengo ya, eh! ¡Ola, qué bueno! Venga, venga y... ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ala, ala! ¡Qué bueno el diamante, loco! Ahí está Me ha robado dos diamantes el tío Y otro cubo de agua Pues, Trollero ¡Vámonos! Alén Creo que vamos muy preparados ¡Venga, Trollero! ¡Que ya estamos en el bloque de Lens! Vamos a ver ¡Ay, que hay un parkour para llegar! Es que... ¡Ay, no! Mira que les gusta hacer un parkour, macho Venga, por aquí Y aquí estamos Vale No se puede subir más Así que rompo Vale Esto así Eso, perfecto ¡Ey! ¿Saldrá un dragón de aquí? No creo A mí con que salga un Enderman o dos Me sirve, la verdad ¡Ay! Un cofre de... Un cofre de estos guapos Venga, 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 venga A ver que nos sueltan Eh... Venga, venga, venga ¡Oh! ¿Qué? Míralo Míralo ¡Qué épico! ¡Ya tengo dos! ¡Ya tengo dos! ¡Ya tengo dos! ¡Ya tengo dos! ¿Tienen más? ¡No! ¡Míralo que ha soltado! ¡Hala! ¡Directamente así! ¡Oh, qué guapo! ¡Ha soltado ocho! ¿Ocho? Pues, escúchame Ya podemos ir, yo creo, ¿eh? ¿Para allá? ¿Tú crees? ¿Para qué vamos a romper más? Lo que sí Así que venga ¡Bajamos aquí! ¡Vamos, trolero! ¡Uf! Te he puesto agua, ¿eh? Flipado, ¿eh? Pues, acaso, te he puesto agua Porque digo tal Vamos a ver Mesa de crafteo por aquí Un momento, te la pongo Te la estoy colocando, ¿eh? Un momento A... Esto no lo quiero Y a construir cosas ¡Venga, chaval! ¡Toma! ¡Hola! Y también esto, vale ¿Cuántas medidas hay? ¿Y pícate estos? Eh... Tenemos nueve Hay un bloque Pues, dame cuatro Y tú te quedas con cinco O dame cinco No, toma tú cinco Vale, perfecto Y así me hago La esp... ¿Por qué no funciona? ¡Ay! ¿Por qué no funciona? ¡Trolero! ¡No funciona! ¿Por qué no? ¿En Bedrock funciona diferente? ¡Ay, no! ¿No será con el bloque? No creo, ¿no? A ver, toma ¿También tienes un bloque? A ver Ah, no, claro Mataba a los nueve Para hacer yo el bloque Eh... Pero en Bedrock es diferente No, no es con el bloque, trolero ¡No funciona! Oye, ¿cómo funciona en Bedrock? Chicos Si alguien sabe cómo funciona en Bedrock Que me lo ponga en los comentarios No vamos a poder hacernos La cosa de Nerite Así que nada Nos vamos con el full diamante Que también está bastante guapo ¡Let's go! Vale, 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 vale Trolero, coloca ahí Tus perlas de... Va, 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 va Vamos a destruir a ese dragón Venga, venga, venga Si sobran un montón Pues dale ahí Y pa' dentro ¡Trolero! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Esto no es el dragón? ¿Me he bugeado o qué? ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a matar! ¡Ahora estamos en un mundo normal! ¡Dios mío! ¡Bueno! Pues menos mal que había agua Toma con eso Vaya pedazo de caída, chaval ¡Trolero! ¡Ya estamos! ¡Hemos salido de allí! ¡Uy, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar un poco de pan! ¡Corre, que tengo muchas ganas de pan! ¡No, no me pegues, inútil! ¡Habéis pringado! ¡Te lo voy a robar todo! ¡No, no, no, voy yo primero!